Música Bueno, con esta última acción de Sandra Cuevas se confirma lo que ya pensábamos que ella está utilizando el espacio público como si fuera un lienzo para su propaganda política realmente no le preocupa la imagen no le preocupa el buen funcionamiento simplemente lo usa como un recurso para proyectar su agenda política y su imagen a final de cuentas Es un papel caro es una cartulina surpatada impresiona full color que esto cuesta mucho dinero Es como el portado de revista Estas políticas totalmente clasistas que no le dan derecho a tener una identidad gráfica a publicitarse de la manera que más les convenga a las personas que tienen negocios en vía pública Porque es basura ¿Es basura? Sí Somos sociedad civil, de verdad Sí, 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 somos ciudadanos Si nos dejas Gracias Y además, pues una de las acciones fue hacer este cartel para ponerlo en donde se borraron los rótulos y se puso la imagen corporativa de la alcaldía Ella está borrando el color borrando las expresiones populares sustituyéndolas primero con una imagen corporativa estéril de la alcaldía y ahora, pues más claro no puede ser con su propia cara Bueno, ahorita estamos trabajando en la declaratoria de los rótulos como expresión cultural de la Ciudad de México para que se dejen de borrar se dejen de eliminar porque además no solo es exclusivo de la alcaldía Cuauhtémoc también en otras alcaldías ha estado pasando El grupo que está protestando por el borrado de los rótulos que hizo la alcaldía no sé si nos dan chance de pegarlo Sí Porque bien que invierten una lana en tapizar la alcaldía con la imagen de ella con sus joyitas y con su ropita Carolina Herrera pero no para poner botes de basura así que se los vamos a ir a aventar al edificio de la alcaldía como obviamente es algo completamente simbólico Yo a qué le diría a Sandra Cuevas si la tuviera enfrente más bien le explicaría lo que es el espacio público y la naturaleza del espacio público y lo delicado que es porque seguramente ella lo ignora y por eso lo destruye tal vez no lo sabe y es muy peligroso que los funcionarios tengan las facultades de alterar algo de lo que ignoran todo y y y Gracias por ver el video.